El Área de Desarrollo Local de la Contraloría General de la República emitió el informe cuyo estudio fue determinar la efectividad de la gestión realizada por las municipalidades de Punta Arenas, como Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito y Osa, con respecto al cobro de la cartera morosa y de las sumas en riesgo de prescripción. Este informe se realizó con base en las liquidaciones presupuestarias que cada consejo municipal aprobó el 31 de diciembre de 2014 y fue dado a conocer por el ente Contralor este 12 de noviembre. No todos los cantones tienen la misma riqueza y la misma posibilidad de los contribuyentes de pagar, incluso hasta factores climáticos en algún momento determinado pueden afectar una zona, qué sé yo, lo que llamamos las llenas, ¿verdad?, lo que llaman las llenas en algún momento pueden afectar la producción y por ende los contribuyentes entran en una especie de problema financiero y cómo van a estar pagando impuestos. Aquí lo importante es que cada municipalidad revise, a partir de estos resultados, revise qué está pasando en cada una de acuerdo con esas circunstancias, como la que usted apunta del tema del índice de desarrollo humano cantonal. En el caso de la municipalidad de Buenos Aires se detectó que tiene una morosidad de un 17.8%, de acuerdo con Germán Mora, gerente del área de desarrollo local de la Contraloría General de la República es un porcentaje razonable. Caso contrario, como las otras cuatro municipalidades, en el caso de Cotobrús que registran casi un 49%, en Osa un 49.44%, mientras que la de Corredores y Golfito tienen una particularidad, según precisó, porque tienen una morosidad del 100%, lo cual es aún más preocupante. Golfito tiene un caso particular porque, de acuerdo con la información que nos mandaron, y es un caso que aquí sugerimos a la Administración de Golfito revisar bien los datos que nos manda porque tiene un nivel de morosidad muy extraño, como alejado a la realidad, superior al 100%. Eso se interpretaría como que no recaudaron dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivieron? Ahí debe haber un problema serio en las bases de datos y en la información que están trasladando en las liquidaciones presupuestarias. En la Contraloría afirman que los gobiernos locales son responsables de ejercer una gestión eficiente respecto a la determinación y recaudación de los ingresos tributarios, en procura de lograr una sostenibilidad financiera, además de una mejora a los servicios que prestan de promover la inversión de obras y que, en general, se logre un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el desarrollo cantonal y regional. Las municipalidades tienen que buscar estrategias para acercar también a, veamos al contribuyente como un cliente, ¿verdad? Que yo tengo que acercar y ofrecerle algunas formas de facilidades de pago, ¿verdad? Para ir ordenando estas cuentas tan altas que se van haciendo, porque esto definitivamente tiene riesgos y uno de los principales riesgos que tiene, además del que le he comentado, de la prescripción de los adeudos, es que eso va en detrimento del desarrollo de los cantones, ¿verdad? No se están dando los servicios que se requieren y ahí se requiere una práctica ya agresiva de parte de las administraciones, agresiva quiero decir en el buen sentido, ¿verdad? De que se empiecen a generar buenas prácticas. En este informe dan a conocer el resultado de la evaluación de las 11 municipalidades de la provincia de Punta Arenas. En conjunto reportan una morosidad por concepto de tributos de 14.297.19 millones de colones. En términos porcentuales, para el 2014, los adeudos de los contribuyentes de la provincia de Punta Arenas con sus respectivos gobiernos locales alcanzaron un 47.68% del monto de los tributos puestos al cobro, porcentaje muy superior al 33.47% que presentó el sector municipal en este mismo año. Otra de las preocupaciones es que hay un riesgo importante de prescripción y hasta se detectaron personas contribuyentes que ya fallecieron.